Comparte esperanza, comparte alegría, regalo una sonrisa y siente la alegría de dar. Da sin esperar nada a cambio, sea mucho o poco hazlo, ayuda a tu hermano y siente la alegría de dar. Hoy extiende tu mano hacia el necesitado, sentirás como el amor de nuestro Dios. Te llena el corazón, sentirás como el amor de nuestro Dios. Te llena el corazón, sentirás como el amor de nuestro Dios. Te llena el corazón, sentirás como el amor de nuestro Dios. Te llena el corazón